Le Pido a Dios Le rezo todos los días Y yo que nunca recé Pero no quiere escucharme Y ya no sé ni qué hacer Traigo un escapulario Que aquí en el pecho lo llevo yo Como un recuerdo santo Como reliquia que ella me dio Desde cuando era niño Solo para ella quería ser yo Y el ingrato destino El cruel destino Me abandonó Y el ingrato destino El cruel destino Nos separó Le Pido a Dios Que me ayude Para volverla a encontrar Para decirle mil cosas Para volverla a besar Pa' darle todita a mi alma